...hacer danza contemporánea para un público especial, los más pequeños... ...ese es el reto que se marcó hace tiempo la compañía granadina Date Danza... ...se trata de utilizar un lenguaje común entre la danza y la comunicación... ...en edades tempranas, hablamos del lenguaje corporal. Es un espacio completamente nuevo y un reto... ...un reto para mí y para la compañía, trabajar para los bebés... ...la primera expresión corporal que tiene el ser humano... ...que es el movimiento, antes de la palabra. No hacemos que el niño sea pequeño... ...sino que el niño es un gran entendedor de lo que va a ver y funciona. Esta compañía granadina es pionera en la producción de espectáculos de danza... ...para un público infantil. Que Date Danza puede trabajar para los bebés desde esa coherencia... ...desde ese respeto y sobre todo con un nivel artístico responsable. Para su nueva producción, ¿Cuál es mi nombre? Cuentan también con la dirección escénica de un Premio Nacional de las Artes Escénicas... ...el de Rosa Díaz, para la que supone todo un reto condensar... ...la gran temática de la identidad en algo pequeñito... ...como es el público en el que se piensa. Incidiendo mucho en el tipo de la velocidad en el movimiento... ...que en un bebé cuando está descubriendo su cuerpo... ...siempre tiene un ritmo muchísimo más lento... ...del que acostumbramos a usar los adultos. Detrás de una producción para un público infantil... ...el trabajo es igual de complejo... ...y se suma la necesidad de investigar. Una coreografía con un movimiento que tiene un porqué... ...en cada momento para captar la atención del niño... ...un trabajo in situ con escuelas infantiles... ...en las que los artistas trabajan in situ con los bebés... ...y ven cómo se relacionan entre ellos y qué lenguaje tienen. La filosofía aquí es muy clara... ...olvidemos que hay cosas que los niños no entienden... ...simplemente contémoslas en su lenguaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!